Gracias a las cámaras del 1-2-3 fue posible recuperar una moto de tener a dos jóvenes que minutos antes la habían hurtado usando un machete en una de las comunas de la ciudad. Los visualizadores de las cámaras de seguridad identificaron el momento en el que estos dos sujetos llegan al lugar y con un machete le hurtan la motocicleta a la víctima, lo hacen huir del lugar y como si fuera algo normal, uno de ellos se monta en ella y se la lleva mientras el otro continúa en el sector. Las cámaras de seguridad del 1-2-3 le siguieron de inmediato la pista a quien conducía la motocicleta, que condujo por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a un parquedero muy poblado para tratar de evadir a las autoridades. Ingresó la motocicleta caminando y segundos más tarde se volvió a montar en ella, esta vez de parrillero, después de haberse cambiado la ropa para despistar a la policía. El seguimiento minucioso por los diferentes sectores que transitó permitió establecer el lugar exacto al que ingresaron ambas personas a esconder la motocicleta y del cual salieron tranquilamente. Sin embargo, efectivos del cuadrante 6 de la policía los capturaron y los entregaron a la Fiscalía General de la Nación. Con corte al 17 de enero, en Medellín se habían registrado 114 denuncias de robos de motos, 66 de ellas recuperadas. La Fiscalía General de la Nación